Yo soy Teatro Musical. Pues el trabajo del diseñador de sonido parte desde el momento que se está creando el producto, está la producción, digamos, pariendo. Es importante contactar con alguien del audio, en este caso, que tocaría nuestra entrevista, ¿no? Y hablar sobre lo que va a ser el show, cómo va a ser, qué se pretende, qué se quiere, para luego ir y decidir qué tipo de microfonía, si es algo muy tranquilo, pues igual micrófonos en la cabeza y demás, que la estética prime y que suene. O si queremos algo más cañero, pues tener micros en la cabeza conlleva mucho problema, porque los volúmenes son altos, con lo cual el micro, por el micro se cuela todo, ¿no? Entonces hay que limpiar todo eso y con un día de más, pues se consigue un mejor resultado a la hora de captar. Eso a nivel de micro, pero luego está toda la infraestructura de altavoces, cómo se van a escuchar los actores, cómo se van a escuchar la orquesta, cómo se van a escuchar ellos, pues esa colocación, dónde se coloca eso, estorba, no estorba, hacer ese un poco planteamiento de todo el conjunto de audio para la sala, para adentro, para los actores y luego pues cosas como hay que llevar señales a diferentes sitios, ¿no? Tenerlo todo eso previsto y planteado. Con lo cual hay que tener una interacción ahí con la parte artística, de cuáles son los requerimientos y qué se pretende del espectáculo que se está creando. Hay una simbiosis ahí para convivir con ellos y crecer en todas las ideas que vayan apareciendo artísticamente, pues que vivir, convivir con ellos. Son diferentes. Si es importado, es un poco bien hecho, empaquetado todo y aquí lo único que es, se adapta al sitio donde se vaya a hacer, las necesidades que se tengan para ese sitio en concreto, pero te viene un poco ya dicho lo que va, el material que se va a disponer. Si es de creación propia, pues hay más manga ancha para poder elegir, poder decidir sobre ciertas opciones y estar en ese proceso creativo que cuando te viene hecho no está bien hecho, es un paquete cerrado y ya no. Si parte de cero, estás metido en ese proceso creativo y esa parte sí es interesante estar y ver cómo va creciendo, cómo va evolucionando desde una pequeña idea que surge con un número determinado de actores y con ese número de actores van apareciendo escenas, un poco creativamente se va incorporando cosas que igual no se habían contemplado en un inicio, como efectos de sonido y demás en cierto punto que nadie se había planteado y eso sí es enriquecedor a la hora de decidir y ir creciendo en el proyecto. Pues en todos estos años que llevo y que espero estar, pues yo creo que hay bastante diferencia. Yo creo que cuando ya empecé hace unos cuantos años no se tenía tanto, por lo menos aquí a nivel España, no se tenía tanto presente el concepto de diseñador como tal, sino era hay que hacer esto y nos ponemos a trabajar en ello y ese hay que hacer esto venía de una semana antes como mucho, 15 días, como mucho, ¿no? Entonces era, bueno, pues hay que salir del paso, se echa a andar y que suene, tal cual. Y ahora yo creo que ya tanto todas las partes artísticas o creativas tienen más peso y se consideran desde el arranque y ya van aportando su granito de arena para que eso vaya creciendo, ¿no? Eso en producciones un poco grandes, ¿no? Si es una producción pequeñita, pues igual es un mes antes, pero estás en contacto con la parte artística para ver cómo evoluciona y qué necesidades tienen, en definitiva, ¿no? Es acoplarte a las necesidades artísticas. Para formarse como un diseñador la verdad es que lamentablemente no hay nada como tal. Sí, hay escuelas de sonido y esas escuelas de sonido te forman en sonido en general, ¿no? El sonido en teatro, teatro musical es muy peculiar, ¿no? Tiene, bueno, pues hay sonido para televisión, directos y tal y todos tienen su idiosicrasia, ¿no? De trabajar y el sonido para teatro musical es muy especial, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos cargando de ese feedback que tenemos de anteriores montajes y vamos evolucionando como creadores o como diseñadores en el audio, ¿no? Con lo cual pasas de estar trabajando en sonido como montando y demás a poder decidir y demás, ¿no? Es un poco, es autodidacta en cierto sentido y, bueno, pues cuando tienes suerte de trabajar con alguna empresa de fuera, pues eso te aporta muchísimo, empresas de Londres o trabajar allí, te aporta muchísimo en el sentido de coger el concepto que ellos tienen de qué es la figura del diseñador, para qué sirve, cuáles son sus decisiones, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que ahora mismo trabajamos ahí nos nutrimos, nos hemos nutrido de haber trabajado, colaborado con empresas de fuera y hemos aprendido bastante ahí, por lo menos en mi caso, ¿no? Por mucho que lleves mucho tiempo trabajando en sonido, si no tienes un referente con el que fijarte es difícil evolucionar y crecer, ¿no? Tienes que buscar ahí lo mejor, ¿no? Yo creo que ahí hay muchos nombres, hay muchos nombres, incluso colegas, de los cuales te quedas con pequeñas aportaciones individuales y te vas nutriendo de ellos, ¿no? Nombrar a algunos seguro se me queda en el tintero, con lo cual no quiero que nadie se sienta ahí ofendido, pero hay mucha gente con la que he convivido y que me ha aportado información, que sin querer, bueno, pues vas aprendiendo y vas conociendo, ¿no? Colegas locales, incluso, con los que trabajas y, pues siempre es bueno quedarse con cosas, con lo bueno sobre todo, ¿no? Para crecer y todo eso. ¿Qué anécdota? Anécdota, joder, me haces ahí pensar así algo de manera rápida. No se me ocurre así nada de anécdota relacionado con el diseño. ¿Cómo el día a día? Con el día a día sí que con trabajos que no tienen nada que ver con el diseño, más que nada trabajo de operador o de asistente, fue en un pertamen de jazz coincidiendo con Bebo Valdés, donde el hombre tenía una lamparita para el piano, estaba tocando y le pidieron que dijes unas palabras y se acercó la lamparita y le empezó a hablar a la lámpara pensando que era un micrófono. Eso me pareció muy gracioso, ¿no? A la vez que veías un señor muy mayor que toca increíblemente bien y que transmite muchísimo con nada. Die dedos increíbles, ¿no?